¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso. Bueno, definitivamente el éxito es del conjunto, del grupo, de aquí. ¿Cuándo marca a ti tu talento en la parte vocal del grupo? ¿Y cuál es el momento más importante hasta este momento del trabajo en el escenario? El momento más importante, puede ser que sea este. También, yo creo que una experiencia muy importante para nosotros fue Camila, hace un año más o menos. En julio del año pasado tocamos con el grupo mexicano Camila y fue nuestra primera experiencia grande. Después de haber estado tocando desde Plaza San Miguel hasta Auras. Fogándonos bien en el medio hasta que nos dio una oportunidad internacional. Y ese fue nuestro, creo que ha sido nuestro momento más importante. Y definitivamente este es nuestra principal experiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!